Los historiales de música, eso sería buenísimo. Pero la música va a andar mal porque va a poner los parlantes. Ah, bueno, pongo los parlantes y se va a escuchar mejor. Esta canción no sé ni qué es. Debe ser agro. Pongo a ver o no. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿dónde costa Tom Pabris? Preguntas. Enhorabuena y barato. ¿Se acorre la cámara o está bien, la nada? Vamos a ver si la cámara está bien. ¿Estoy bien llorada o no? Ah, no, capaz que se movió. Claro. Y más o menos es la entrada. Pondrá ahí. Coronet. Es una carta muerta igual. No la puedo usar. Tiene que probar si me sirve más. Si hago el combo, me sirve. Tiene que darse todo de una forma. En donde... Si fuera contra el nature, me hay que tirar. Yo creo que la puedo ganar si me... Depende de lo que haga el tipo. El tipo no hace nada, le gano. Tiene lo clásico igual. Lo protéxis. Todo lo clásico. Parece que no usa cartas nuevas. Lo que pasa es que necesitaría energía más. ¿Qué velo? A ver... Corazón... 18... 50. ¿Y cuánto, eh? Mediamos. Un poco bueno. Esto no me estaría gustando. O sí. Si lo mato a todos dos... Le dejo este sol y sigo ganando tiempo. Creo que es la mejor jugada. Si gano tiempo. No me conviene dejarle vivo. Me va a pegar uno. Bueno, esto... Estoy probando esta con el giramonte. En vez de... De usar el... El... No, el avatar de magia. Avatar of Magic. Uso este. Combinándolo con el giramonte. Lo que pasa es que el giramonte es medio difícil. Pero el rival a veces no lo puede matar el giramonte. Está buena la carta esa. Giramonte. Bueno. Sigo dominando el mapa. Así que puede... Puede que esta quizás la gane. Porque el tipo no pudo hacer nada hasta ahora. No pudo tomar ventaja de ninguna manera. Así que yo le mato. Me pegó un poquito. El tema de tirar el giramonte. Y tirar los corones infinitos es buenísimo. De esta forma. A ver, a ver qué hace. Ya está muy débil el tipo acá. Ah, sigue haciendo lo mismo. Entonces, ¿qué quiere hacer acá? Ah, ahí está. Eso quiere estar. ¿Qué dice que hace el tipo? Acá, necesitaría acá el... Para, va. Podría ser buena esa. Porque le mato a estos dos. Se lo dejo débil y este se lo dejo... Se lo dejo libre a este. Y agarro esta. Creo que la voy a hacer. Porque si el tipo lo bufea... Va a tener cuatro bufeadas. Yo necesito matarle... Matándole dos, por lo menos... Lo hago... El tipo no le va a convenir si tiene protective. Me gana automáticamente, si no. Ya va así. Le mato a estos dos. Y ya el tipo como que, viste, la va a pensar un poco ahora. Se le complica un poquito acá. Acá podrá... Está buena, pero ¿y esta? Que dependerá mucho acá de qué haga él. Ah, esta desaparece ahora. Qué lástima que desapareces. No sé qué agarrar, porque esta está muy buena también. Pero ¿y esta? Yo agarré esta. A ver, agarré. Pasó con la televisión. Uh, mucho mensaje me llega. No, no me llega nada. No me llega nada. Ahí está, pero es detective. Y menos más que lo maté los dos. Por lo menos tiene tres ahora. Si no tenía dos más, tenía. Así que bueno. Ni tan mal, ni tan bien esto. No sé si fue buena jugada o no. Lo que hiciste antes, pero... Creo que puede haber sido buena jugada. Porque ahora depende... Ahora yo podría decir, bueno... A ver, es que perdí igual. A ver. Dependería un poco del... Unbone. Unbone Flames. Pero no lo tengo acá. Pero si yo lo tiro ahora. Me llega a salir. Va a ser buena jugada. No sé. A ver. Porque a lo sumo le mato uno. Me conviene tratar de ver si consigo el Unbone después. Jugarme a especular en el futuro, me parece. Voy a especular en Unbone. Con Unbone le ganaría. Es la única que le puedo matar todo. Porque yo le tiro... Yo le tiro este. Le mato este. Él me puede tirar todo. Y se cura. Se aumenta la vida. Más todos los vistas que hay que tire ahora en esta parte. Me gana después. No se lo puedo matar con nada. Y aparte, estoy alejado del Unbone. En cambio ahora. Ya puedo tirar el Unbone. Aunque no lo tenga, ya lo puedo tirar. Puedo tirar también el otro. El que quema. También. Así que el daño que me haga ahora. Tampoco va a importar mucho. Ahora voy a tener. Los dos Unbone. Más este. Así que estaría bien ahí. Y él ahora. Por más que me pegue. No se puede. No puede aumentar la vida. Así que va a estar. Estaría más o menos. Dominado. Esto. Creo. No sé. Es que él ahora necesitaría más que tirar bichos. Y tendría que pegar. Va. No sé. Ah. Bueno. O sea, si yo tiraba este. Me lo iba a agarrar. Entonces. Ah. Se curó. Si tengo el Unbone. Se lo tiro. Se lo tengo que tirar acá el Unbone. No, no. No, no sé. Si me llegara a salir un Unbone. Lo tiraría acá. No sé. Yo lo tiro si me sale el Unbone. No. Si me sale el Unbone. Lo tiro. Acá. O acá. No. Lo tiro acá. No acá. Y. Bueno. No me sale. Por eso tengo que ver. A ver. Qué carajo hacer ahora. Porque le puedo. Puedo seguir esperando. Puedo seguir esperando. A ver. A ver. A ver. Pero puedo ir matándole a alguno. Porque todavía tengo la esperanza de curar. Le puedo matar a este. Y no sé si matarle a este también. Sería muy arriesgado. Pero por ahí. Por ahí me conviene también. Total. Ya tengo el Divine. Me la voy a jugar. Me la voy a jugar. Me la voy a matar a este. Capaz que no sea una buena jugada. Pero yo la prefiero hacer así. Total. Tengo el Coroner. Lo sumo en un final. Le gano con las cartas. Ya más que no he perdido los. Bueno. Perdí un Unbone nomás. No perdí. Me quedo en Unbone. Y me queda el. El otro Eloni. Así que bueno. No sé si será tan buena jugada. Pero más o menos. Estoy dominándolo. Me quedan 14 cartas. ¿Qué más ahora sería si. O sea me quedo en Unbone. Y todavía me quedan los. Los Shaper. Así que tampoco está tan mal esto. Porque. Todavía me quedan los Shaper. Si me quedan los Shaper. Puedo hacer algo. Ah no. Perdí un Shaper ahí. Bueno. O sea me quedo en Unbone. Y un Unbone. Claro. Pero claro. Si ahora le tiro un Unbone. Ya le ganaría. Automáticamente. A ver. A menos que le apunte a otro lado. Pero. Le voy a apuntar acá. Sería un error. A ver. Que le ponga acá. Este. Porque yo le tiro un Unbone. Y le lo mato todo. Ah no eligió eso. Igual se lo pueden poner. Capaz que está feculando. Bueno. Me cago parece. Carta de miedo. Claro. Loni es el que más o menos. No sé. A ver. Bueno. Este por lo menos no va a morir tan fácil. Para que se muera. Si le pega. Ahí se muere. No me miedo de nada. De un librarian con un parlor malo. Vamos por Ricks. No sé qué figura hay. Claro. Un bone es el que más o menos. Me salvaría un poco. Lo bueno es que él pega uno nomás. Eso es lo bueno. Está pegando uno de daño. Entonces eso. Eso es débil para él. Porque él le. Porque no pudo. No pudo avanzar tanto. O sea que yo las cosas que hice. No sé si fueron tan buenas. Pero lo. Lo paré un poco. Al tipo. Al tipo. Como que está pensando. Dice. Te metí al Unbone. Y me caga. O sea ya va a venir acá a pegar con este. Él quiere tratar de avanzar de alguna forma. Pero sabe que también se está debilitando. El Oni es el único que. El Oni o el Unbone que me queda. O el Shaper también. Ojo el Shaper. Se depende de esas tres cartas para. Tomar ventaja. Por favor que me salga. No puede ser que no me salga esa carta. Puede ser. Pero bueno. Nada por favor. Hoy ya tengo mucha vida. Así que. Me voy a tirar el. No sé. No sé. Está difícil destacar esta partida. Pero. Si lo mato o no lo mato. No. No lo mato. Que me pegue él. Me lo mate él. Si quiere. Le tiro el Oni y me curo. Este me va a seguir para curármela. Pero ahora. Me pregunta es. Le mato uno más. Es uno de daño nada más. O tiro el corner. Voy a tirar el corner. Lo sumo después. Me sale. Y tomo ventaja. Ahora vamos a ver. A ver. A ver. A ver qué pasa. Vuelve a tirar el otro protective. Pero no puede ser. Camino. Yo te necesito tres cartas nomás. Para ganar. Y no me salen. Quedan trece cartas. Quedan. Tres cartas. Y con esas tres ya tomo ventaja. Tres boludo. A ver si puedo. Tomar o no ventaja. Nos pega poquito. No me afecta tanto. Necesito que me salga un Lumbobon. Por favor. Me salga un Lumbobon. Si ahí se me lo va a matar así ahora. Con daño. Bueno. Está bien. O draw carta. Draw carta en vez. El tema es el protective. Con el protective me puede joder la vida. Por ahora está. Yo usé los dos tiros. Espero que el juego sea. Sea bueno conmigo. Me dé el. Por favor. Que me dé la. Las tres cartas. Una de las tres cartas que necesito para ganar. Joder. Mierda. Joder. Mierda. Y le voy a tener que matar este. ¿No? O este. Si no le mataste que tiene más vida. Sería mala jugada también. Pero. O sea. Bueno. No me afecta. Eso tanto. Yo no sé si por E. Ni. Hace falta que le haga algo acá. Le voy a pegar a este. Qué pena. Qué pena que me da esto. Esta jugada así. Voy a matarle. Voy a ver si le puedo matar esto. Aunque sea. Mato a ese. Le debilito a este. Pero necesito. Pero necesito el un bone. El un bone. El. El otro. No. El un bone. El jpe. O el oni. Ninguna. Y no. Me quedan esos los mazos. Pero tu vida no me sale. Y también me puede salir el. Bueno. El avatar también. Pero bueno. Necesito esas cartas. Para poder ganar. Pero no. No me está saliendo. Bueno. Menos. Está. Fue buena jugada. Entonces. Tirar este. El otro. O sea. Tres cartas. Que son las que me ayudan. Con el oni. Ya está. Porque le quemo todo. Me curo. Le gano tiempo. Y después. Después hasta que vengan las otras. Es como que ya está. Pasa que igualmente. Ahora. Puedes tirar algo fuerte. Y me caga. Claro. El oni igual no va a servir. Si el tipo se tira protect. Y no me sirve de nada. Tiene 15 cartas. O sea. Ya tiró un protect. Así que estaría bien ahí. Estaría tan mal. No creo que cosa. Habrá que ver eso. No creo. Por favor. Dame algo bueno. Puede ser que este juego. Este juego no me esté dando una carta. Que necesito. Yo ya hice mi aporte. Usando dos Pirric. Aguantando. Tirando. Tiré el cornet. Tiré los dos Pirric. Jugué bien. Y no me está dando nada. No. Mirá. Y aún así. Si me sale el oni. Me salvo igual. Porque me voy a curar. Pero necesito el oni. Por favor. No. No me sale nada. Bueno. Me sale esta por fe. No sé si me salvo. No sé si me salvo con esto. Por ahí. Una de esas. De esa. Ahí está. Y bueno. No sé. Cagada. Porque no me sale el. Incluso no sé si fue buena jugada. Cuando hice las. Las jugadas apuradas. ¿Cuánto daño tiene acá? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No sé si me gana o me deja en. En uno me deja. Lo sumo. Oye. Ya gastó un spell. Ya gastó el spell. Ah. ¿No había agarrado él algo? Me parece que había agarrado. ¿O no? Ah. Lo usó para matarme este. Creo. Por favor. Puede ser. No me salga la puta. Ah. Pará. Que ahora me sale una. Ahora sale una linda jugada acá. Esta va a estar linda la jugada. Esta. Porque yo juego así. Tiro este. Tenga que bueno. El tipo se va a generar mucha vida. Y lo voy a parar un poco. No tanto. Pero lo voy a parar. Esta sería la linda jugadita. Este no lo voy a poner que pegue. Y después puedo tener coronas infinitas. Si el tipo no puede avanzar o algo. Ahora le tiro a este. Me cubro. Y espero. Espero a ver que hace el tipo. Por lo menos. Ahora puedo esperar al. El tema. Claro. Que se tire el. Que se tire el. ¿Cómo se llama? El protective. Y se ponga protección. Pero bueno. Por esta razón. Este debería. Él debería verlo. Matarlo. O sea. Debería matarlo. Y él no lo mató. Él prefirió hacer otra cosa. ¿No? ¿Cómo fue? Claro. No lo mató. Él prefirió. Bueno. Me parece que no lo puede matar. Porque tiene uno de daño. O sea. Que al final. Esta. Es débil acá. A él no le queda otra. Ah. Pero no puede pasar. Porque. O sea. Alguno le. Ah. Mirá. Ah. Puedo usar este. Pero no muere. O sea. Que estaría como. Es como si. Si hubiera. Como él tiene todos con uno. A menos que le ponga daño. Si no. No va a poder pasar. Porque no me hace nada. Solamente se lastima a él. Y este. No. No termina muriendo acá. Si te pega acá. Puede matar este. Pero bueno. Pero es como que. Él acá se atascó. Digamos un poco. Pero bueno. Acá yo tengo que pensar. Qué hacer. Porque yo. Porque ahora si me sale. El Onis. El que más o menos. Después. No sé por qué es esa jugada. Porque no le pega el pedo. O debe querer matarlo. Claro. No sabe qué hacer. Se quedó atascado. Como. La ish. Ahora mi jugada sería. ¿Qué? Ah. Buenísima. Le congelo el más importante que tiene. Que es este. Que es el que me jode la vida. Y le mata a algunos par de bichos. Y por ahí le gana. Mato a este. Ya como que creo que le podría estar ganando al tipo este. Le mato a este. Ah no. Pues este me va a reducir el daño. Pero estas dos rupturas van bien. Creo que no. Igual me puede llegar a ganar el tipo acá. Porque si me. Me anula estas dos. No sé si me. Me puede hacer daño. Agarró esta el tipo. Pero bueno. A ver qué suerte tendré yo. Porque ahora me tiene que salir el Oni. Si me sale ahora este. Me reviento alguno. No. No puedo reventar nada. Necesitaría que me baja. Ah no. No puede. No. Necesitaría matarme uno para poder tirar el Oni. No puedo tirar el Oni yo. A menos que yo me mate alguno. Claro. Yo me tiro. Este acá. Lo mato. Y tiro el Oni. Bueno. O sea que ganó el tipo. O. O aguanta este. Eso no me puede pegar con dos. O sea. Le va a costar. Está muy bien lo que es el tipo. Está muy bien. Pero tiene que dar acá. Claro. Yo necesitaría que me salga el Oni quizás. Hija. Vamos a hacer. A ver. ¿Qué le mato acá? Mato a este. Fue lo a ese. Debería matar este quizás. Y hacer intercambio acá ¿no? A ver. Haciendo intercambio creo que va a andar. Intercambio acá. Y me lleno de torres. Si está. Incluso este. No sé si lo puedo matar. Está lleno de torres el garajo. Ya lo usé. Esclavo todo torre acá y chau. Esperando a ver lo que hace el tipo. Este creo no se lo mataba. Me lleno de torres acá pues. Es muy buena esa. Y ahora. Este clave se quedó. Estatuas. Qué buena está esta jugada. Ahora sí. Creo que no puede pasar. Dale. No. No puede pasar. Es imposible que no va a pasar. Si fuera otro dios capaz que sí. Me rompe todo y. Pero ahora acá está atascado. Lo bueno es que yo puedo seguir tirando y tirando. Y ahora ya viene el Oni. Ahora cuando viene. Viene el Oni lo tiro y después tiro dos estructuras al sumo. Te voy a decir malepo. Tengo estas dos que son buenísimas estas dos juntas. Estas dos cartas son buenísimas. Porque esta le sigo convirtiendo todo en. En estatua y no tiene nada el tipo. Ahora le puedo matar a este. Está. Es muy roto esto. A mí me gustó. Se me ocurrió. O sea que dentro de todo. En esta partida está sirviendo mucho eso. Y ahora cuando venga el. El. ¿Cómo se llama? El laberinto. Peor todavía. Voy a tener el laberinto infinito con estas. Podría tirar. Pero no. Vuelta acá me parece que ya. Si bien no. Si bien el corones va a estar bueno. Bueno. Pero acá me parece que no me conviene. O sí. O me conviene acá. Me parece que primero me conviene. No sé si. Puedo tirar. Y después convertírselo en roca. Después se lo convierto en roca. Total. Va a hacerlo casi lo mismo. Incluso. A este le puedo sacar todo. Y. Y me curo. Y este se lo convierte en roca. Y ya le ganaría. Ya le mato todo. No le dejo nada. Creo. Este no creo que me va a afectar a mí. Le tiro así. Y después el otro se lo convierte en roca. Y me curo. Y ya quedo ganando. El tema es que voy a matar mis torres. Me quedo sin torres. Pero me curo. No. No va a importar mucho. Y ahora tiro este. Me curo todo. Y después lo convierto en roca ese. Y ya está. Creo que. Quedaría perfecto. El tema es que me mató este mío. Pero bueno. Ya te importa. Ya fue igual. No. No me interesa. El tema es ese. Claro. Me di cuenta que me iba a matar el mío. Pero bueno. Pero por ahí. Dale. La concha de la hermana. Dale. Boludo. No. No puede ser. Boludo. Esta mierda se trabó. Boludo. Puede ser que se haya trabado. Tenía que haberlo hecho antes. Se trabó por el tiempo. O sea. Tardó dos horas en pegarla a todos. Y después. Por último. Hizo la jugada. Viste. Ahora el tipo por ahí le conviene. Matarme este. Pero. Pero por ahí no. También. Viste. El tipo tiene que pensar. Ah no. Me mata con eso. Y acá. Yo me sigo curando. Así que tampoco me importa. Ya viene el coronel. Ya. Pero capaz que fue una mala jugada mía. Lo que pasa es que no puede ser. Que se acabe el tiempo ahí. Boludo. Se tome tiempo para hacer ese efecto. Y. Me arruine. Me arruine. Ahí. La partida. Así. Pero igual. Estaría ganando. Para boludo. Vamos a romper eso. Qué bronca. Que se trabe ahí. La jugada chota. Boludo. Puede ser. Bueno. Puede ser. Bueno. Acá. Creo que me conviene. Matarle todo. Y después veo qué hago. Aunque me mate el mío también. No importa. Pero no. Tenía que haberle. Congelado igual. Y aunque me curara uno. Igual. Ni importa. Pero. No. No. No me pensé que. Podía pasar eso del tiempo. El esquema del tiempo. Podía haber afectado. Y no. No. No tuve en cuenta eso. Pero bueno. Ayer creo que le debería de haber ganado. No. No sé. Porque le tomé mucha ventaja ya. Todavía ahora me queda el coronet. Y bueno. Y algunas cartitas más. Pero bueno. Vamos a ver qué pasa. Este no. El no sé qué. Creo que no le queda. Casi nada fuerte. Sé que esta debería de ganar. La Stereus. No. No le queda nada. Ya está débil. Este me lo puede robar capaz. Con alguna carta. Pero bueno. Por lo menos. Esta la voy a ganar. Me parece. Está cargando el celular. La Tera tiene 93. Bueno. Está cargando. Arreglé un cable USB. Que estaba medio roto. Bueno. Bueno. Esta jugadita. Sí me puede. Joder un poco. El protected ahora No sé si había mejor jugada antes Cuando le maté todo Voy a buscar el coronet Voy a buscar el coronet, carajo Yo lo necesito ya Con el coronet puedo ganar, si no Ahí está A ver, a ver, a ver qué me sale Con esta ganaría Ahí está Ya está, gané entonces No lo puede matar al avatar Pensando si no hice cagada Ya el tipo no puede hacer nada O sea, le jugó bien el todo Pero Estoy pensando si no fue un error Ahí, no, no está bien la joda La ha podido tener que haber hecho Última a esa Y acá ya no puede ganar el tipo Es imposible que gane contra este Le pega, no, no saben Encima le voy a pegar los nueve Le pego con todo El tema es que si yo tengo La carta esta Giramonte en la mesa Con este Me quedan unos Y hago Y puedo tirar infinito El turno nueve puedo tirar Nueve giramontes Al mazo O sea, nueve coronet Es muy Muy poderoso Está, ya gané Ahí está Piramonte está Está buena Van a llenar la mesa Con cosas Yo Gracias por ver el video.